Ahora no tengo tanto dinero, porque unas cuantas se llevo la cedo Gracias a eso me sigo moviendo y me pase un guerrero Me miraran allá por Zacatecas, Guadalajara, Sinaloa y Morelos En el Camaro al cual yo tanto aprecio, porque varias veces me salvo el pellejo Gracias por ver el video